Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores que me hayan invitado a esta sala tan bonita. Tengo que decir que las dos veces que he llegado a Bilbao por aeropuerto he estado a punto de convertirme al catolicismo y espero que la siguiente vez creo que vendré en coche. Voy a hablar de, bueno por cierto, las diapositivas creo que van a estar todas en inglés. Las iba a traducir a la euskera pero no he tenido tiempo. Voy a hablar primero de los neandertales, voy a explicar muy brevemente algunas características físicas para situarnos porque tampoco es exactamente mi campo. Una cosa que nos llama la atención de entrada, esta línea roja sería la posible distribución geográfica a través de, sobre todo de la arqueología y lo que vemos es que se trata de una especie que tiene un área de distribución esencialmente en Europa, o sea, en el oeste de Eurasia podríamos decir, y está en una latitud más elevada de la mayoría de las especies que tienen lugar en la evolución humana. Nosotros somos un producto de la evolución africana como tantas otras especies más arcaicas y viven esta latitud en un periodo de cambios climáticos muy fuertes, donde hay máximos glaciales, hay periodos interglaciales, pero en general es una especie que para ser una especie de hominino, que somos esencialmente tropicales, es una especie que está adaptada a unas condiciones climáticas muy adversas. Cuando viven los neandertales, depende de lo que consideremos un neandertal y obviamente aquí hay todas las controversias taxonómicas que queráis, que yo creo que no son muy interesantes para nosotros, habrá quien dice que los neandertales aparecen hace unos 400.000, habrá quien dice unos 250.000 o incluso la morfología más típica un poco más tarde y desaparecen hace unos 30.000 años con la llegada o posteriormente a la llegada de nuestros antepasados, de los humanos modernos en el continente europeo procedentes de África. ¿Cómo eran estos neandertales? Os he puesto una pequeña selección de algunas reconstrucciones a lo largo de casi 150 años, desde que se descubren, empezando por las reconstrucciones más antiguas, de principios del siglo XX. Podéis ver que el neandertal es un individuo primitivo, brutal, peludo, está aquí con una cara de bestia, esperando a alguien con un garrote en la mano detrás de una esquina, por tanto tiene una serie de connotaciones muy desfavorables, muy primitivas. En los años 50 el neandertal ha mejorado un poco, pero tampoco excesivamente, podríamos decir, no tiene cuello, por ejemplo, tiene las piernas torcidas, sigue siendo un individuo peludo con cara de pocos amigos. En los años 80 el neandertal sigue evolucionando hacia una imagen más desfavorable y esto, como veis, es un entorno bastante idílico, donde hay niños que tienen las manos en la espalda del padre, las chicas son más guapas, parece que estén hablando, con lo cual se les está humanizando más, están haciendo una barbacoa en un sitio bonito. Y en los años 90 siguen evolucionando y ya diría yo que casi no son neandertales, porque para mí este podría ser alguien que pudiéramos encontrar y nuevamente sale con niño, es como los anuncios, si hay niño es buena persona. Claramente aquí lo que está pasando, los neandertales están extinguidos, ellos no es que siguen evolucionando, lo que está pasando es que a partir de los restos que tenemos, que son restos en todo este periodo, restos arqueológicos y culturales y fósiles, eso lo que está evolucionando es nuestra interpretación sobre ellos y probablemente nuestra visión de la diversidad humana en general. Los neandertales no están evolucionando hacia más humanizados, ellos están extinguidos. Sencillamente lo que está pasando es que el registro fósil nos permite estas visiones contradictorias sin que pase nada. Y esta es la última reconstrucción así conocida, esta la hizo en National Geographic, creo que salió en la portada de noviembre del 2008, yo hice de asesor de esta reconstrucción, creo que costó 90.000 euros, y en aquel entonces habíamos publicado un gen que está relacionado con el color del pelo en los humanos actuales, después lo explicaré, una variante que nos informaba que algunos neandertales podían ser pelirrojos, pero los individuos de National Geographic le habían puesto los ojos azules. Y yo me manifesté en contra de esto, porque la mutación que producen los ojos azules en todos los humanos actuales es una mutación muy reciente, conocida, cuando digo reciente quiere decir 10.000 años, como sabéis el individuo este de la varaña también la tenía, pero es siempre la misma mutación y hace 10.000 años los neandertales ya no estaban aquí, por lo tanto dije, no, sí, sí, serán pelirrojos y con la piel clara, pero tendrán los ojos marrones. Y para la gente del National Geographic, que obviamente eran todos anglosajones, la idea de que si eres pelirrojo tienes que tener los ojos claros también, y al final no querían cambiarlo, al final lo cambiaron a verde, por lo tanto para mí sigue siendo un reflejo de los estereotipos que tenemos tan absolutamente construidos, que a veces ni siquiera eso nos permite avanzar. Es decir, lo que tenemos aquí es la percepción de unos individuos que en algunos aspectos son como nosotros, en otros aspectos son diferentes. Desde luego, desde un punto de vista físico, es evidente que hay cosas que son diferentes y estas cosas se tienen que reflejar en el genoma de alguna manera. Sobre todo a nivel esquelético podemos ver esta cara inconfundible de los neandertales con esta proyección de todo el medio facial hacia adelante, con esta abertura de una nariz que tenía que ser fenomenal, incluso en el País Vasco, ¿no? Una nariz sin parangón en la humanidad actual. Los individuos increíblemente robustos, mucho más que nosotros, al mismo tiempo un poco más bajos, las extremidades más cortas en relación a un tronco muy desarrollado. Y después una serie de cosas que son más controvertidas, pero que sirven para preguntarnos sobre su capacidad de pensamiento simbólico y sobre cosas que nosotros percibimos que son exclusivas o que son esenciales para definirnos a nosotros, para definir la humanidad. Por ejemplo, todo el pensamiento simbólico. Los neandertales también tienen cosas, tienen evidencias de ornamentos, por tanto, de preocupaciones de tipo estético. Estos son una serie de huesos de aves que se han encontrado recientemente con marcas de cortes. Allí no hay, aparentemente no hay carne en estas extremidades de aquí, por tanto, las marcas de cortes son para extraer las plumas, es decir, podían, en fin, no sé, como si fuera un sioux, pero podrían adornarse con plumas y, por tanto, digamos, esto nuevamente son cosas que nosotros percibimos como importantes en cuanto al pensamiento cognitivo de los neandertales. Voy a hacer una especie de apartado y os voy a hablar un poco del yacimiento del Sidrón, que está en Asturias, que es el yacimiento en el cual trabajo desde hace ya 10 años, en colaboración con el paleontólogo y arqueólogo, después os hablaré de ellos. Como veis, está en un sitio idílico, en las montañas del Suebe. Esto fue descubierto, como tantas otras cosas, por casualidad, unos espeleólogos, gente que se mete por las cuevas, aparentemente, bueno, tienen otra cosa que hacer, y encontraron unas mandíbulas en una galería lateral, en un sistema kárstico muy profundo, la cosa acabó, como siempre, en los juzgados, porque podía ser alguien muerto allí, pero después, cuando se vio que eran neandertales, pues hizo una excavación. La entrada a la cueva no se ve muy bien, es esta especie de agujero, bueno, es este de aquí. Este es el arqueólogo, es Marco de la Rasilla, el actual arqueólogo, desde el fallecimiento del anterior director de la excavación, Javier Fortea. Como veis, es una entrada muy estrecha. Ya digo, no es una cueva donde vivieron los neandertales, sino es una cueva donde se han acumulado los neandertales. Otro detalle interesante es que hay una sepultura allí en medio. Esto, cuando se lo explico a algún colega americano, pues bueno, los dejo pasmados de que nosotros vayamos enterrando a la gente por ahí. Se trata de Olvido Otero, es una chica del lugar que en la guerra civil sus hermanos se habían escondido, eran republicanos, se habían escondido en la cueva, y la guardia civil la siguió porque les traía comida y la siguió y en el tiroteo que hubo después recibió un balazo y murió en la entrada de la cueva y allí está enterrada. Hay cosas que realmente en nuestro país, si las explicas fuera, pues en fin, no hay manera de que las entiendan, pero nosotros ya estamos acostumbrados. Bueno, una vez entras, lo primero que ves es esta especie de túnel, porque en realidad este es un sistema kárstico por donde circula el agua. La mayor parte del año es bastante peligroso y por eso se excava en la temporada seca. Hay algunas, aquí hay un poco de agua todavía, hay algunas luces instaladas por los arqueólogos, pero el sitio, digamos, es bastante complicado de llegar, está a 220 metros de esta pequeña entrada. La temperatura es muy estable a lo largo del año y a lo largo de los milenios. Esto, sin duda, ha favorecido la conservación del ADN. Está en una temperatura cercana a los 10 grados, lo cual es fantástico para la conservación del ADN. La humedad está cercana al 100%, eso hace que al cabo de un rato realmente estés bastante incómodo. Este es el río y aquí hay un cambio de ángulo. El yacimiento está justo aquí en una galería lateral, aquí a la derecha, y esto, como veis, son las instalaciones de los arqueólogos. Todo esto se tiene que trasladar cada año a través de esa pequeña entrada, lo cual hace que la excavación sea obviamente muy dificultosa. Aquí podéis ver cosas importantes como una botella de vino, esto se ve que debe ser el material de los arqueólogos. Y esta es la galería del Osario, que es donde salen los restos de estos 12 individuos neandertales. Como veis, es una galería que está sellada completamente en la entrada, digamos, con el exterior. Es un sitio pequeño, cada año es un poco más grande, claro, pero realmente se está acabando porque es solo esta galería. Este es Svante Pavo, que es el director del proyecto Genoma Neandertal y sin duda el científico más relevante en el campo de la paleogenética durante su visita al yacimiento en el año 2007. Y este es un mapa para que os hagáis una idea de este sistema cárstico. Por aquí es la entrada de la tumba, bueno, ya veis la entrada de la tumba, el agua circula por aquí y sigue y la galería está en esta pequeña zona. Bueno, ¿cómo llegaron los neandertales de allí? Porque realmente no llegaron haciendo espeleología. Lo que tenemos aquí es la sección de esta galería, esta es la galería del río, la galería principal y lo que se ha podido discernir, obviamente la superficie ha sido modificada, sobre todo en el último máximo glacial, en los últimos 40 o 50 mil años. Lo que creemos que habría era un abrigo rocoso y estos neandertales están canibalizados, todos presentan señales de corte y de percusión, por lo tanto es un grupo familiar que encuentra su fin, en manos de otros neandertales, obviamente, porque en aquella época no hay todavía humanos modernos en Europa, se los comen, esto se puede explicar de varias maneras, pero a efectos prácticos es así, se los comen. Y entonces no pasa mucho rato, probablemente una cuestión de horas, hay una inundación en este sistema de aquí, el nivel del agua sube y lanza todos los huesos a través de una colada de agua por unas chimeneas hasta acumularlos en esta galería y esto vuelve a quedar sellado. No hay manera, de momento no hay manera de localizar esto, obviamente es un terreno muy complicado, no es posible perforar, por decirlo así, a lo bestia desde la superficie, entre otras cosas, porque es una reserva natural y no nos dejan ni hacer un agujerito. No sé tampoco qué haríamos, porque esto ahora mismo hay más de 20 metros de roca sólida, algunas prospecciones parecen detectar algún tipo de cavidad donde podría haber aire y a lo mejor más huesos de neandertal, pero la cuestión es que ahora mismo no parece factible de ninguna manera llegar a estos restos, con lo cual nos tenemos que conformar con lo que está saliendo aquí. Fijaos qué serie de casualidades, porque se trata de un grupo que es muerto, es canibalizado, esto va bien también para la conservación del ADN, porque parte de la degradación del ADN de un individuo o de unos huesos proviene de la descomposición cadavérica, por tanto si quitas un poco de carne va bien para conservar, si eres el propietario no, pero para nosotros sí. Y pasa muy poco rato, los huesos no están erosionados ni muestran ninguna señal de carroñeros ni nada, por tanto tiene que ser algo de cuestión de horas, y al caer aquí quedan aislados del exterior en una temperatura muy estable y muy constante, que es lo que nos interesa. Si hubieran caído dos metros a la derecha, digamos aquí, hubieran caído en el río y esto ahora estarían en el Cantábrico, con lo cual tampoco los habríamos conocido nunca, vete a saber cuántos huesos y cuántas cosas interesantes están enterradas por algún sitio, y también gracias a la gente que tiene su costumbre de ir los fines de semana a meterse dentro del Tierra. Otra cosa interesante que apoya todo lo que hemos dicho son evidencias geológicas, aquí no hay estratigrafía, esto es una acumulación que ocurre, un día queda sellado, no hay ningún tipo de estratigrafía ni de acumulación, es algo que sencillamente se desploma y queda allí, y por tanto es un yacimiento muy raro, solo hay restos humanos, bueno, restos neandertales, y un poco de industrialítica, no hay nada más, no hay ni estratigrafía ni nada, ni huesos de animales ni nada. Y la industrialítica es una industria que claramente se hace in situ para el descuartizamiento de estos individuos y se puede remontar a unos niveles muy elevados, ahora está más del 30%, no sé si está al 40%, o sea, eso significa que los arqueólogos, así se ve que se dedican a esto, van juntando las lascas con una paciencia infinita y van reconstruyendo el núcleo original y parece que podrían acabar en dos grandes núcleos, uno de cuarcita y uno de sílex, que realmente, digamos, se hacen allí in situ para la tarea esta. Y la distribución de todos los restos de esta industria lítica, estas flechas indican las que han podido ir remontando y como veis se trata de un cono de dirección único en el cual todas las industrias estas que se encuentran están todas relacionadas entre sí, por lo tanto se trata de una cosa que cae allí y se queda sellado. Cuando vas a la superficie, pues realmente no hay nada que ver porque hay un bosque, aquí había como una especie de dolina, tampoco era fácil saber exactamente dónde estabas y al final lo que tuvieron que hacer los arqueólogos son unas perforaciones para ver, digamos, situar el exterior exactamente con la cavidad de abajo, pero bueno, una vez se ha situado tampoco se ha aclarado más porque no hay quien pueda ponerse a excavar en medio de un bosque sin ningún tipo de referencia. Estos son parte de los restos, hay varios miles de fragmentos, lamentablemente una cosa, digamos, mala del canibalismo, no sé si te voy a dar otras malas, pero una mala para nosotros es que los restos están muy fragmentados, tenemos muchos restos de neandertal, pero no tenemos un esqueleto entero, o si lo tenemos, vete a saber cómo lo podemos juntar otra vez, sencillamente, porque los huesos largos en su mayoría están rotos a piezas muy pequeñas. Desde un punto de vista museológico, desde un punto de vista antropológico, esto es realmente un problema. Bueno, aquí como veis hay varias mandíbulas, esta es una mandíbula que tiene señales de corte también, en la parte de abajo, cuando me la enseñaron les pregunté, bueno, ¿y por qué iban a cortar aquí? Claro, no se me había ocurrido la lengua, la lengua se ve que tampoco te la puedes perder. Los cráneos están muy fragmentados, porque eso sí que lo sabía, pero tampoco de esto, el cerebro es un tejido energéticamente muy rico, y por tanto, pues es una de las cosas que más energía te puede proporcionar en una situación de hambre, y por tanto, los cráneos también están fragmentados, y muestran numerosas señales de corte y de percusión, igual que los huesos largos. Algunos huesos están concrecionados, aquí como veis sale una pelvis con una mandíbula, y he atravesado un peroné. Y una de las cosas que hacemos desde hace algunos años en este yacimiento, desde luego es muy incómodo para los arqueólogos, pero bueno, yo no soy arqueólogo, entonces lo que he hecho es llevar el laboratorio allí, y lo se visten con trajes estériles, con guantes estériles, mascarillas faciales, para mirar de no contaminar las muestras, y todo se extrae con instrumentos estériles, se guarda en bolsas de plástico, se congelan inmediatamente, y se envían a los laboratorios de Neantiguo. No todos los restos se sacan así. Desde luego entiendo que este protocolo va muy bien, hemos conseguido minimizar la contaminación humana por contacto en estos huesos neandertales, ahora tenemos huesos neandertales en el sidrón, que realmente tienen una contaminación cercana a cero, y esto es muy importante, pero entiendo que esto no se puede aplicar en la mayoría de yacimientos, hay gente que está 10 años excavando un yacimiento neandertal y un día encuentro un diente, no vas a hacer que se vista así durante 10 años, vamos, me matarían. Este es uno de los mejores huesos neandertales para hacer estudios de paleogenética, ya sé que no tiene mucha prestancia, unas señales de corte, por cierto, es la muestra 1253, en estos momentos tenemos hecho el exoma entero de este individuo, es decir, todos los genes, que son cerca de un 1% del genoma. ¿Qué se puede hacer estudiando genéticamente neandertales? Esta es la portada de Science de cuando se publicó el genoma neandertal en su versión borrador en el año 2010, se hizo a partir de tres fragmentos óseos, esencialmente, de la cueva de Vindija en Croacia, nuevamente, fijaos, no tienen una gran prestancia morfológica, pero no nos importa, para estudios genéticos lo importante es que el ADN esté bien conservado, que no haya contaminación, etc., no hace falta que sea un cráneo bonito. Se pueden hacer varias cosas, desde lo más general, digamos, desde entender el proceso evolutivo humano, hasta cosas que podemos hacer únicamente en el yacimiento del sidrón. Voy a hablar muy brevemente de las aplicaciones generales, porque creo que son más conocidas, y después voy a hablar un poco de las particulares del sidrón. Claramente, lo primero, una aplicación filogenética, para entendernos a nosotros mismos a nivel genómico, hasta ahora solo teníamos la referencia del chimpancé, del cual, digamos, nos separan unos 6 o 7 millones de años, por tanto, es una referencia muy lejana, si queremos entender cosas que han pasado recientemente en la evolución de los homininos, han pasado muchas cosas, lo sabemos por el registro fósil, pero realmente, el tener una referencia tan lejana, es un problema. Los neandertales nos proporcionan una referencia evolutiva mucho más cercana, es decir, una separación de hace unos 600.000 años, y por tanto, estudiando el genoma neandertal y el nuestro, podemos saber los cambios genéticos que han tenido lugar desde que se han separado ambas ramas, y por tanto, los cambios genéticos que son únicos y exclusivos de nuestra especie. Bueno, después podemos conocer otras cosas, como, obviamente, los rasgos adaptativos propios de los neandertales, esta morfología, por ejemplo, tan espectacular que hay en el esqueleto, tiene que tener una base en su génoma, y por tanto, podríamos conocer cosas propias de su rama. ¿Qué podemos hacer con el sidrón? Aparte, digamos, de las cosas generalistas, obviamente. El sidrón nos ofrece, es un día en la vida de los neandertales, y nos ofrece la posibilidad, yo diría, única en el registro fósil de estudiar un grupo familiar neandertal. Claramente, es una acumulación sincrónica, es un accidente de un grupo familiar que es muerto, y acumulado inmediatamente, y, por tanto, tenemos la oportunidad única de estudiar cosas como la variación genética dentro de un grupo de neandertales, las relaciones de parentesco dentro de un grupo de neandertales, cosas, yo diría, casi inimaginables, como patrones reproductivos, como veréis después, intervalos entre reproducción, entre nacimientos, identificación individual, y también hacemos cosas de rasgos fenotípicos que ayudan a crear una imagen personalizada de los neandertales, ya no estamos hablando de neandertales en genérico, sino de individuos concretos con rasgos específicos personales. Voy a hablar muy brevemente, como digo, de la aplicación general del proyecto Genoma Neandertal, que se hizo con estas tres muestras, desde el yacimiento de Vindija, en Croacia, un yacimiento muy bonito, yo lo visité el año después de la guerra de Bosnia, creo que la primera vez que veían un turista, y a esto es lo que tenemos, la posibilidad de establecer una referencia evolutiva cercana a nosotros en el tiempo, y por tanto, todo lo que sea diferente en los humanos modernos respecto a los neandertales será algo que habrá ocurrido en esta parte de la rama, del árbol, y por tanto, será algo que nos permitirá entendernos a nosotros, no como una especie de primate diferente, sino como una especie de humano diferente de otros humanos que ha habido en el pasado. Lógicamente, lo que tenemos es un listado de genes que tienen variantes que son diferentes en los neandertales y en los humanos modernos. Esta es un short list que publicó Science, en estos momentos el listado está cerca de 90 genes y en esta lista hay cosas variadas donde encontramos genes que se expresan a nivel de los folículos pilosos, a nivel de la dermis, hay genes asociados al metabolismo, porque por ejemplo, este se ha descrito asociado a diabetes de tipo 2 en humanos, algunas cosas relacionadas con cognición, porque hay mutaciones en estos genes que se han descrito asociadas a esquizofrenia o autismo, por tanto, podría haber alguna diferencia también cognitiva, cosas más difíciles de entender, obviamente, como por ejemplo, esta proteína que es importante en el movimiento del flagelo del esperma. Claro, esto al tener un listado no significa que inmediatamente podamos interpretarlo, es decir, puede haber un gen que tenga dos variantes y que funcione exactamente igual a efectos prácticos o no, o lo mejor funciona de una forma delgenemente diferente, pero el hecho de haber una interconexión génica hace que al final el individuo resultante no se distinga especialmente. Yo me interesé durante un tiempo por este gen que me parecía muy prometedor y lo primero que hicimos es crear un ratón transgénico al cual le hicimos un knockout y le quitamos este gen. Como es un gen que se expresa en los folículos pilosos, mi hipótesis de partida era que sería muy importante y que pasaría algo pero el ratón no se enteró de que le faltaba el gen, con lo cual el proyecto en principio lo hemos dejado allí porque claro, si le quitas del gen y el ratón sigue absolutamente igual, tiene el mismo pelo y todo igual, el hecho de hacerle el knocking y de ponerle el gen en la versión neandertal al ratón ya no promete mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que una cosa es tener el listado de genes y la otra es realmente entender todo esto y esto son cosas que ya son de genómica funcional, realmente no es mi campo dedicarme a crear ratones transgénicos y por tanto digamos llevará mucho tiempo de investigación, saber cómo esto se traslada a un individuo vivo, tenemos un listado de genes que son diferentes en humanos y en neandertales pero eso a nivel del individuo vivo, a nivel de su cognición, de su metabolismo, de su fisiología, qué significa exactamente no lo sabemos en estos momentos. Otra cosa muy espectacular resultante del proyecto Genoma Neandertal es obviamente la noticia de que nos hibridamos en el pasado, de que los neandertales se entrecruzaron, cuando digo entrecruzaron, bueno, en fin, no hubo sexo en algún momento con los humanos modernos no africanos porque llevamos cerca de un 2,5% de material genético neandertal. Como se puede mirar de varias maneras pero esta es de una forma muy gráfica, yo creo, esto es el neandertal situado a la base, europeos, podrían ser asiáticos europeos o asiáticos y africanos. Sabemos que esta es la relación filogenética y sencillamente hay una cuestión de divergencia a función del tiempo, es decir, para estos genomas, estos individuos deberían compartir la misma divergencia genética porque, digamos, a medida que se separan dos linajes las mutaciones ocurren al azar y van ocurriendo en las dos ramas y cuando después lo estudias a nivel genómico esos individuos tienen que converger en el pasado y mantener esta relación. ¿Qué pasa aquí? Que en algunos individuos, perdón, en algunas regiones genómicas de europeos y asiáticos lo que encontramos es que hay una entrada de genes neandertales y por tanto en estas regiones cuando hacemos esta representación esto no es así sino que en realidad los europeos y los neandertales quedan más cerca de los africanos. Por tanto, es sencillamente un método basado en la divergencia genética en estas regiones. Estos son algunos cromosomas del 8 al 22, no los he puesto todos porque no me cabían. Sencillamente podéis ver las regiones neandertales en cada uno de los cromosomas arriba en los asiáticos y abajo en los europeos. Estas son estas regiones y obviamente después se puede ir a mirar exactamente región por región esto que significa. Una cosa a simple vista, las regiones se solapan bastante, eso hay gente que discute si hay un acontecimiento de hibridación conjunto antes de que se separen europeos y asiáticos o si hay posteriormente otro episodio de hibridación en los asiáticos y después vemos cosas interesantes. Por ejemplo, hay regiones que claramente tienen una falta de introgresión neandertal y otras que quizá tienen un exceso. Las que tienen un exceso podemos encontrar variantes que claramente han sido seleccionadas posteriormente en los descendientes de estos cruzamientos que quizá son variantes adaptativas importantes para adaptarse a las latitudes donde se expanden los europeos y los asiáticos y al contrario en las zonas donde falta la señal neandertal quizá era importante que esos genes no variaran y que fuera digamos el híbrido hacía que fuera que fuera más inviable. Finalmente para completar este panorama complejo solo mencionar los denisovanos el denisovano es esto de aquí es un fragmento un extremo de una falange de un dedo de un niño de una niña creo yo le he tenido el molde en la mano y era como esa moneda de céntimo que no hay manera de cogerla o sea realmente un fósil extraordinariamente pequeño en la cueva de Denisova que está en las montañas Altai en Siberia esto fue publicado el genoma completo a finales del año 2010 por tanto el 2010 fue un año que se vio el genoma del neandertal y el genoma de Denisova publicados en el mismo año algo sin duda increíble incluso para los que trabajamos en el campo ya sé que después la gente se acostumbra a las cosas increíbles y claro lo increíble se convierte en normal pero realmente fue un año notable y esta falange estaba tan bien conservado el ADN que permitió con mucho menos esfuerzo y dinero conseguir el genoma completo que no muchos años de lucha con los neandertales este es el panorama que tenemos actualmente de todos estos entrecruzamientos obviamente el hecho de tener más información hace que los modelos simples sean esto modelos demasiado simples a la gente le gustan los modelos simples obviamente porque son más fáciles de explicar y de entender pero la cuestión es que la realidad siempre es más compleja y ahora mismo lo que tenemos es esta especie de ya digo no es tanto un árbol como una especie de red esto se está convirtiendo en una especie de red interconectada con múltiples acontecimientos de hibridación estos son los humanos modernos los denisovanos los neandertales y todavía hay otros domininos anteriores que también han contribuido a los denisovanos este neandertal ha contribuido parte de su genoma al individuo de denisova bueno no este individuo exactamente no lo sabemos aunque bueno los dos están en la misma cueva y después los denisovanos han contribuido a las poblaciones de melanesia una contribución significativa que está cerca del 4,5% y recordar los neandertales han contribuido al genoma de los individuos humanos no africanos por lo tanto lo que tenemos ahora es un modelo de evolución humana completamente diferente del que teníamos hace solo 4 años en el cual había un fuera de África con un reemplazamiento absoluto y ahora lo que tenemos es lo que se llama un modelo de asimilación donde hay múltiples acontecimientos de hibridación y esto sería un poco un esquema de lo que sabemos en estos momentos bueno esto por lo que respecta a lo general volvamos al sidrón nuestro pequeño agujero donde tenemos un grupo de neandertales desde un punto de vista científico es algo bastante difícil de lidiar porque debido a la fragmentación de los esqueletos no hay manera de tener muestras que puedas asignar con seguridad a un individuo o otro excepto en los casos de los individuos infantiles el paleontólogo que es Antonio Rosas lo que lleva años haciendo es reconstruir las denticiones los dientes siempre lo que se conserva mejor y nosotros lo que hicimos es partir del análisis del diente director que es el que está siempre presente hasta ahora que es el se creó el primer molar inferior y obtener ADN mitocondrial de todos y cada uno de los individuos que había en ese momento solo para recordar el ADN mitocondrial neandertal es completamente diferente del nuestro y se agrupan todos los mitocondriales neandertales recuperados hasta el momento se agrupan perfectamente separados de los mitocondriales humanos y se puede calcular esta divergencia con los métodos que ha dicho antes Ana basados en la tasa de mutación y en la diferencia en la diversidad de cada uno de los grupos y nos da una separación de cerca de unos 600.000 años por tanto a nivel del mitocondrial vamos a decir así neandertales y humanos modernos han divergido hace unos 600.000 años esto es lo que hicimos con los neandertales del sidrón a los diferentes mitocondriales les llamé ABC para no liarla eso significa son linajes distintos colores distintos linajes distintos tenemos seis adultos de los cuales hay tres mujeres y tres hombres tenemos tres adolescentes que son todos masculinos y tenemos dos juveniles uno de ocho o nueve años y otro de cinco o seis años y un individuo infantil cerca de los dos o tres años como veis ahí liquidaron a todos vamos y que encontramos aquí a simple vista algo muy interesante y es que hay siete individuos de los doce que tienen el mismo linaje mitocondrial claro podemos preguntarnos esto es mucho es poco pues tenemos que compararnos con nosotros por ejemplo y efectivamente si hacemos extracciones de la gente que está en esta sala de doce en doce yo os puedo decir que nunca encontraremos siete que tengan el mismo el mismo mitocondriado en cambio si fuéramos a una boda por ejemplo donde hubiera gente emparentada por línea materna con una abuela o una bisabuela pues a lo mejor sí que haciendo extracciones de algunas encontraríamos siete con el mismo mitocondrial o un entierro ya puestos lo mismo con esto cuatro de doce y uno diferente por tanto lo que vemos aquí es poca diversidad genética claramente hay una una endogamia una relación familiar digamos dentro de este grupo neandertal solo para recordar el mitocondrial se transmite únicamente por línea materna por eso las relaciones de parentesco no se pueden clarificar del todo únicamente con el mitocondrial solo nos puede dar una posible relación de tipo materno otra cosa interesante que se ve a simple vista es que los tres individuos adultos tienen el mismo linaje el linaje A y en cambio los individuos femeninos cada uno de ellos tiene un linaje distinto estos son los tres femeninos esta es una señal bastante clara de una de una estrategia reproductiva que se encuentra todavía en cazadores-recolectores y en algunas sociedades tradicionales que se llama patrilocalidad en la patrilocalidad cuando se encuentran dos grupos frecuentemente se intercambian mujeres explicado así suena un poco bestia pero no sé es lo que se hace es decir el individuo masculino tiende a permanecer en el grupo donde ha nacido por tanto son sociedades en las cuales el individuo masculino suele estar perfectamente integrado y en cambio el elemento femenino es un elemento externo que digamos se integra a base de tener hijos esto produce varios patrones genéticos interesantes que en este caso todavía no podemos discernir pero a lo mejor podremos discernir que es una cierta uniformidad del marcador materno el mitocondrial obviamente se mueve más y en cambio el cromosoma ahí tiende a estructurarse geográficamente porque ya sé que esto va un poco en contra del estereotipo del hombre cazador viajero y aventurero es decir que nosotros nos quedamos siempre en el sitio donde nacemos pero es así y por tanto eso explicaría el hecho de que hubiera más diversidad mitocondrial en las mujeres de este grupo comparado con los hombres que todos tienen el mismo mitocondrial o nada solo para recordar que esta estrategia se encuentra descrita en los grupos cazadores recolectores actuales todavía la practican otra cosa interesante también nos permite hacer inferencias de tipo demográfico y a partir de ahora yo creo que se podrán modelar los grupos neandertales con una cierta fiabilidad y es que hay una de las mujeres bueno perdón hay dos infantiles el de 5 o 6 años y el de 2 o 3 años que tienen un linaje mitocondrial que solo está presente en una de las mujeres y que por lo tanto es bastante yo creo razonable pensar que pueda ser la madre de estos dos niños y como estos dos niños están separados por unos 3 años esto nos permite calcular lo que se llama el intervalo entre nacimientos en este caso estos 3 años nuevamente cuadra muy bien con lo que se sabe de los grupos cazadores-recolectores que tienen un promedio los actuales un promedio cercano a los 3, 3,4 años es decir los grupos de estos nómadas se ven obligados a desplazarse continuamente y tú no puedes tener un niño hasta que el anterior es capaz de andar distancias bastante considerables y por tanto eso implica que nunca haya crecimientos demográficos espectaculares en grupos cazadores-recolectores la población siempre se mantiene estable y puede ser una población que realmente fluctúe y se mantenga en niveles muy bajos tenemos evidencias a partir del genoma de estudios que estamos haciendo actualmente a nivel genómico de que los neandertales siempre fueron muy pocos esto sencillamente significa que cuando tú miras y comparas secuencias genómicas de varios individuos son muy parecidas entre sí sencillamente porque la diversidad es una función del tamaño de la población si la población es pequeña la diversidad siempre se mantiene pequeña otra cosa interesante que nos permite hacer en el sidrón es intentar identificar individuos esto es una cosa que hemos hecho hace unas semanas el paleontólogo reconstruyó uno de los individuos infantiles y me dijo Carles no sé yo tengo la sensación estos individuos crecían con unos ritmos muy raros porque mira que ahí está el esqueleto parece que tenga seis años en cambio el pie parece que tenga nueve años y yo dije bueno no sé pero verdad que tenemos también un individuo con el pie un individuo de nueve años no será que le hemos puesto el pie aquí y cuando me vi la foto ya me pareció porque faltaba todo debajo de las rodillas y entonces lo que hemos hecho es recuperar el mitocondrial como era diferente en el individuo de seis años y el individuo de nueve años y efectivamente este pie es del otro individuo con lo cual como siempre los paleontólogos bueno lo típico una buena historia matada por una una fea realidad o como se diga pero bueno esto lo podríamos hacer a nivel de esqueletos y de cráneos e intentar pero realmente sería un trabajo ímprobo pero bueno en este caso yo creo que nos ha servido bastante bien ¿qué otras cosas podemos hacer a nivel genómico en los neandertales para comprender cosas de su aspecto que nunca encontraremos en el registro fósil? esto es un trabajo que publicamos en Science hace ya unos años y que se basa en inferir el color del cabello de los neandertales a partir de sus genes si miráis estos individuos todos tienen algo en común espero que es el color pelirrojo en el cabello antes aquí tenía Nicole Kidman pero al final con tanto botox no se parecía nada y la he cambiado por Amy Adams esta es la reina Isabel I de Inglaterra Napoleón Bonaparte cuando tenía cabello era bastante tenía un rojizo caoba Van Gogh Malcolm X tenía un cabello rojizo a pesar de ser afroamericano todos estos individuos tienen en común este fenotipo y por un mismo motivo genético en realidad tenemos dos pigmentos en la piel y en el cabello y también en el iris que puede ser eumelanina la eumelanina es la que tengo yo digamos este melanina de color marrón oscuro y después hay la feomelanina que es de color amarillo rojizo los dos pigmentos se sintetizan a partir del aminoácido tirosina pero a partir de allí siguen rutas químicas diferentes por cierto cuando falla alguno de estos enzimas se produce albinismo por tanto digamos en algún momento esta ruta falla por una mutación en la enzima el individuo no tiene ningún pigmento o a veces si falla únicamente a partir de aquí el individuo solo tiene un tono digamos de feomelanina estos pigmentos se sintetizan en los melanosomas en forma de gránulos que pasan a la piel y también si estos melanosomas están situados en la base de los cabellos pues pasan al cabello y por tanto pues el cabello es negro o amarillo o rojizo dependiendo del tipo de pigmento que se esté sintetizando sabemos cuál es el gen implicado en que se sintetice un pigmento u otro esto es una representación un poco burda esto pasa por ser la membrana de estos melanocitos el sitio donde se sintetiza el pigmento y hay una proteína de membrana la MC1R sintetizada digamos codificada por el gen del mismo nombre que está en la membrana de los melanocitos le he puesto esta forma ya sé que es una cosa un poco bestia su función es encajar con la MSH cuando se encaja perfectamente por decirlo así aumentan los niveles de CMP y eso desencadena la síntesis de tirosinasa dentro del melanocito y esto lleva a la síntesis de eumelanina este proceso es el mismo que ocurre cuando vamos a la playa es decir empezamos el verano bastante blanquitos especialmente aquí me imagino y lo acabamos bastante morenitos sencillamente porque vamos a la playa esto parece una canción y el cuerpo se da cuenta de que se está friendo por decirlo así y entonces empieza a sintetizar MSH el MSH interacciona con el MC1R se sintetiza tirosina y vamos sintetizando eumelanina y si lo hacemos bien y no nos quemamos al final del verano estamos más morenos hay individuos que tienen entre una y tres mutaciones en este gen en el MC1R que provoca que la proteína sea diferente aquí le he puesto un poco desastrosa pero bueno la cuestión es que esta proteína no interacciona correctamente con la MSH y esto baja estos niveles de aquí y se sintetiza feomelanina estos individuos son pelirrojos fijaos que no solo son pelirrojos sino que además tienen una capacidad muy baja de ponerse morenos son individuos que van a la playa toman el sol y se quedan allí completamente quemados intentando pues sencillamente es por estas tres mutaciones esto es algo muy conocido nosotros lo que hicimos es recuperar un fragmento de este gen en dos neandertales diferentes uno de ellos del sidrón y encontramos una mutación que cambia el aminoácido está en una región muy conservada de esta proteína está en el interior digamos del melanocito y es un cambio de aminoácido que por tanto es susceptible de provocar un cambio conformacional en la proteína claro una cosa es encontrar una mutación y la otra es saber cómo afecta aquello a la función de la proteína y ya no digamos al individuo vivo y lo que hicimos a continuación yo creo que es muy bonito lo que hicimos es sintetizar la versión neandertal de este gen e introducir el gen dentro de células pigmentarias en cultivo son células que están allí pensando que están en una piel pero en realidad están aquí pobres y entonces estas células expresaron la proteína en sus membranas y claro no podíamos hacer que fabricaran un cabello pero sí que podemos hacer interaccionarlas con la MSH si os acordáis lo que he explicado antes dependiendo de cómo sea esta interacción se sintetiza un pigmento u otro y esto sí que lo podemos medir dentro de estas células pigmentarias el nivel de este de este compuesto y lo que vimos es esta digamos es la expresión de este de este producto dentro de las células en un individuo con la secuencia normal con la mía digamos y la expresión de un individuo con la mutación neandertal esta caída de la función digamos de este compuesto lleva en el caso de los humanos modernos a la síntesis de feomelanina del otro pigmento también construimos el gen con las variantes pelirrojas en los humanos actuales y encontramos una caída de función del mismo nivel es decir la inferencia más plausible es que algunos neandertales serían pelirrojos debido a esta mutación de la misma manera que algunos europeos sobre todo son pelirrojos pero por una mutación diferente no por las mismas mutaciones pero el efecto final sería igual que el que ocurre en los humanos actuales por tanto fijaos que esta es una de las posibles aplicaciones futuras no solo encontrar genes y variantes que son diferentes sino intentar entenderlas a nivel funcional lo cual es mucho más complicado y mucho más costoso ¿qué vamos a hacer en el sidrón en el futuro? tenemos esta posibilidad de estudiar un grupo familiar neandertal ya digo que es única en el registro fósil en cualquier otro yacimiento que encuentres dos esqueletos no indica que sean contemporáneos lo que vamos a hacer es intentar capturar el exoma es decir todo el conjunto de genes que es cerca de un 1% del genoma de tantas muestras como podamos al azar son fragmentos de hueso no sabemos cuántos individuos vamos a capturar puede ser que estemos capturando el mismo algunas de las cosas que he hecho es proporcionar mitocondriales distintos y buscar muestras de los individuos infantiles porque en este caso por el tamaño de los huesos es factible que podamos saber si son individuos diferentes por lo tanto no sé si podremos hacerlo de 12 individuos y yo creo que quedaremos en 4 5 o 6 pero tendremos datos genéticos suficientes como para intentar inferir una cosa que me interesa mucho es ver las posibles relaciones genealógicas dentro de este grupo es decir podemos saber ahora quién es la madre de quién pero estaría muy bien saber quién es el padre cosa que nos preocupa y obviamente la posible relación la existencia de primos la existencia de sobrinos de lo que sea las relaciones genealógicas dentro de un grupo neandertal ya veremos si va a ser posible desde un punto de vista científico es algo extraordinariamente complejo yo estoy por pensar que esto es más complejo que quizás el proyecto neandertal en sí y otra cosa que podría ser interesante también es a medida que recuperemos estos fragmentos con alta resolución podríamos descubrir también si hay rastros de consanguinidad en los neandertales que esto lo que provoca es que cuando tienes en algunas regiones las dos copias del cromosoma materno y del cromosoma paterno pues las copias son idénticas por descendencia por el hecho de tener un familiar antepasado esto se ha encontrado en el neandertal de la cueva de Denisova y este individuo tiene cerca de un 12% de su genoma en homocigosidad lo que cual quiere decir que es descendiente de un cruzamiento consanguíneo tiene sentido quizá los últimos neandertales eran tan pocos que digamos se cruzaban entre primos hay varias combinaciones posibles podrían ser sobrino sobrina tío sobrina iba a decir tío sobrino pero claro esto no cuadra y esto es una cosa que podríamos mirar también en los neandertales del Sidrón bueno y finalmente para terminar solo poner y agradecer a algunos compañeros que nos han acompañado en este viaje durante 10 años obviamente al director del proyecto que está en el instituto Max Planck que es Svante Pebo y después a los integrantes del proyecto del Sidrón este es Woody Allen que está pasando por un mal momento Antonio Rosas que es el paleontólogo Marco de la Rasilla que es el arqueólogo y Javier Fortea que falleció hace 5 años y que fue el primer director del proyecto del Sidrón gracias aplausos aplausos